Desde siempre he visto a mi familia cuidar de las personas. Todo comenzó con mi abuelo, que abrió la farmacia con el deseo de ayudar a sus amigos y vecinos. Ese deseo pasó a mi mamá, que lleva muchos años, día y noche, atendiendo a cada persona que entra en nuestra farmacia. De mayor, quiero ser como ellos, seguir aprendiendo para continuar con la profesión que nos enseñó mi abuelo. Gracias por cuidar de las personas generación tras generación y por formar parte de la gran familia de farmacéuticos comunitarios. Porque nuestro legado más importante es la salud. Con Fares, la salud nos mueve.